Vamos con el siguiente subtema de espaciado y es centrado horizontal. Centrado horizontal se refiere a que nosotros podemos centrar un elemento de tipo bloque en el eje de las X y lo vamos a hacer con la clase MX-auto. Hagamos un ejemplo. Vamos a ir de nuevo a nuestro archivo HTML. Después de la caja 2 vamos a agregar un div con la clase W100. Después un div con la clase Caja, un color de fondo rojo y el texto Caja 3. Guardo. Listo, ahí está mi caja. Voy a agregarle un margen en la parte de arriba para que se separe de la caja 2. Pongo Margin Top de 2. Guardo. Regreso. Correcto, ahí está. Lo que sigue es hacer que esta caja 3 de tipo bloque quede centrada de forma horizontal y lo vamos a lograr con la clase que nos ofrece Bootstrap. Regreso al editor, voy a mis notas, copio la clase, regreso a mi código y a la caja 3 le pego la clase. Guardo. Correcto, la caja 3 se ha centrado en el eje horizontal. Se ha metido. -